De puño y letra, el proyecto integrador entre niños de escuelas rurales y de ciudades de todo el país cerró un año de intenso intercambio. Días pasados, en ocasión del último partido de 2023 de la selección uruguaya por eliminatorias, unos 500 niños de distintas escuelas de todo el país desarrollaron diferentes actividades. Esta iniciativa llevada adelante desde el Departamento de Salto por Carlos Guinovart, la maestra directora Inés Delisa y la promotora cultural Gabriela Zabaleta busca acercar el conocimiento del campo y las ciudades escolares de todo el país que a través del intercambio de la tradicional carta manuscrita se cuentan cosas de sus vidas cotidianas y retornan de algún modo a la costumbre de intercambiarse cartas como las de antes del advenimiento de internet, el mail, el whatsapp y otros medios modernos. Tras concentrarse en la playa Ramírez donde varios chiquilines vieron la costa por primera vez se desplazaron hasta el museo de artes visuales. Luego de una tarde de recorrida por diferentes puntos de la capital, los escolares, docentes, algunos padres y organizadores del proyecto de puño y letra concurrieron al estadio centenario para apoyar a la selección nacional para con el triunfo en el corazón y en sus retinas volver cada uno a sus pagos habiendo concretado el sueño de conocer al destinatario de sus cartas y con nuevas amistades que seguramente marcarán el recuerdo de su niñez. Desde Echarrúa TV nos complace ser el vehículo para informar de este proyecto y para agradecer a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol por conceder la entrada totalmente gratis de todo el grupo así como a un importante grupo de colaboradores que han hecho posible esta idea. Dialogamos con el propulsor de esta iniciativa, Carlos Guinovart. Carlitos, en la última etapa de este primer año de puño y letra, ¿qué sensación se siente? Bueno, todavía con la adrenalina de estar promediando el día del primer encuentro nacional de puño y letra, muy contentos en el marco del Museo Nacional de Artes Visuales, luego de haber compartido juegos y el encuentro inicial en la playa Ramírez. Y bueno, ahora las escuelas van a hacer un recorrido por el museo. Entendemos que es un aporte a, de alguna manera, agrandarles el mundo. El arte es muy importante. Y preparándonos, después en la tarde nos volvemos a concentrar en el Parque de los Aliados, en el Monumento a la Carreta, para entrar todos juntos al centenario a ver el partido Uruguay-Bolivia. ¿Cuál fue la respuesta? No, la respuesta es la mejor. Hay que entender que es una actividad que es voluntaria, que las maestras lo hacen porque lo quieren hacer, que los niños lo hacen porque lo quieren hacer. Y ese creo que es uno de los principales valores. No hay ninguna limitante. Queriendo hacerlo, no hay ninguna limitante, ya que contamos con el apoyo incondicional del Correo Uruguayo, que nos da la gratuidad para la correspondencia. ¿Ya has hablado con alguno de los gurises para ver qué sensación han tenido ellos? Hablé con algunos de los que veían el mar por primera vez, que es una experiencia muy fuerte y muy, muy lindo, muy interesante. Esta es la primera etapa, seguramente estás pensando para adelante, a partir del éxito de esta. Sí, nosotros desde el comienzo, desde el primer día, no importaba la magnitud que alcanzara el proyecto, lo pensamos mantener por cinco años. Entendemos que este tipo de cosas tiene un crecimiento relativamente lento, que se tiene que ir consolidando. Tenemos que aprender de nuestros errores, ver qué se puede mejorar, para mejorar la experiencia de los niños y para que la sociedad en general vaya conociendo el proyecto, se vaya involucrando, ya que si hay algo que hemos podido comprobar es que es un proyecto que une. El campo con la ciudad y la ciudad con el campo. Sí, el campo y la ciudad une a distintas situaciones sociales, situaciones económicas, no solo el campo y la ciudad. Es muy transversal, eso es gracias a la gratuidad que facilita mucho y al trabajo increíble de las maestras. Te veo bastante solo contra el mundo en esto. ¿Están abiertos a que otros sigan el camino junto con ustedes? No, sin lugar a dudas. Este año fue una patriada. También tenemos que reconocer que no nos dimos el tiempo para armar los equipos. Hay veces que armarlos, delegar y todo eso lleva su tiempo. Y bueno, lo hicimos así este año. Sin lugar a dudas que el año que viene lo vamos a hacer con una estructura un poco más grande, ya que somos tres los que llevamos adelante esto. Seguramente en el fondo de todo, más allá del vínculo humano, la necesidad de generar conciencia agropecuaria, ¿verdad? Que los gurises de la ciudad sepan de dónde vienen sus alimentos, cómo vive la gente en el interior, en el campo, los productores, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino conciencia ciudadana también. Este es un proyecto que no tiene sentido. No es del campo hacia la ciudad, sino que es del campo y la ciudad. Entonces es un esfuerzo que realmente a ratos es un esfuerzo, porque nosotros estamos en el campo y queremos de alguna manera que la gente conozca nuestro trabajo y todo, pero trasciende eso. Y la idea es que simplemente conocer lo que no se conoce, crear confianza, digo, porque partimos de la base que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, que los niños de la ciudad conozcan la realidad del campo, que los del campo conozcan la realidad de la ciudad, de alguna manera va a fundar las bases de la confianza para entendernos simplemente. Bueno, y esta frutilla de la torta, los gurises mirando a la selección que nos representa todos. Sí, sí, es una maravilla. Estoy todavía sorprendido. Ayer estuve con Alonso y le agradecí personalmente porque hay que agradecerle también a Lopecito que fue el nexo y que la gestión para conseguir 700 entradas para los niños de todo el Uruguay se realizó en tres horas por teléfono. Es una cosa que solo no era Uruguay. Bueno, bien. De nuestra parte, felicitaciones. Te habíamos prometido la primera nota que creo que fue en Flores, en Trinidad, que íbamos a estar en esta instancia cuando estuvieran y aquí estamos. No, por supuesto. De hecho, contaba con ustedes porque sé que son hombres y mujeres de palabra, de todo tu equipo y sé el compromiso que tienen con la actividad y para nosotros es un lujo que la cobertura de toda la jornada la están realizando ustedes porque sabemos que el material que vamos a obtener va a ser el mejor pasaporte para los años que vienen.